Hola que tal amigos, bienvenidos a Tengo Dinero Yo soy Guillermo Segura Y en este video solamente quiero mostrarte Una prueba de pago mas de esta Excelente pagina para ganar Dinero por internet con Encuestas y se trata De Green Pantera Ya tiene bastante tiempo en internet Esta pagina, yo personalmente tendré Aproximadamente unos 3 años trabajando Con ella, hasta la fecha no he tenido Ningun problema con los pagos Y el dia de hoy solamente quiero comprobar Que esta pagina sigue pagando Para los que en un video anterior me dijeron Que porque nunca hago un video Contestando una encuesta Bueno, te dejo el enlace En la descripcion para que eches Un vistazo, el video Me tomo algo de tiempo Y me quedo un poco largo Pero creeme, vale la pena Comparto un monton De tips y consejos Para poder calificar a mas Encuestas, lo que voy haciendo es Contestar una encuesta en vivo Y asi como van saliendo las preguntas Te voy diciendo Cuales son los puntos clave Cuales son las preguntas Filtro Y tips que estoy seguro Te van a ayudar A calificar a mas encuestas Tambien te dejo en la descripcion del video El enlace a el video Que se llama El perfil ideal Ya es bastante viejito Ese video Pero sigue funcionando Prometo hacer Un video actualizado Con el perfil Ideal Para todos Los que les interese Vamos entonces Ahora sin mas A solicitar este pago Directo A nuestra cuenta De Paypal En Green Pantera El pago minimo Es de 30 dolares Quizá ese sea Uno de los peros Que pueda yo ponerle A esta pagina Y es que el minimo Es de 30 dolares Lo interesante es que Nos llegan bastantes Encuestas Todos los dias Y eso hace que Podamos alcanzar Mas facilmente El minimo de pago Cuanto tiempo Te tardaste En juntar Esos 43 dolares Bueno me tarde aproximadamente Un mes y medio En juntarlos Y he de aclarar Que tambien Me llegan Algunas comisiones Por parte De los referidos Asi que ahora si No quiero enrollarlos Mucho mas Vamos a retirar Nuestro dinero A nuestra cuenta De Paypal Le damos en donde dice Retirada Inmediatamente Viene ya La cantidad Que tenemos Para retirar Y puedes observar Que no tiene Ninguna casilla Para colocar Nuestro correo De Paypal Y es que La cuenta Con la que nosotros Nos hemos registrado Es decir el correo Cuando nos registramos Debe estar Vinculado A nuestra cuenta De Paypal Tambien te dejo Un enlace Para que puedas Ver como Vincular hasta 10 correos Electronicos Con tu cuenta De Paypal Para que puedas Recibir pagos Sin ningun problema Ya sea de esta O de cualquier Otra pagina Vamos entonces Ahora si darle Donde dice Efectuar La retirada Confirmamos El retiro Y listo Ahora solamente Hay que esperar A que llegue El pago A mi cuenta De Paypal En este momento Son la 1.19 De el viernes 11 de enero Del 2019 Y pausare el video Hasta que tenga El dinero En mi cuenta De Paypal Ya es Miércoles 16 de enero Del 2019 Yo solicite El pago El 11 Y vamos a contar Solo los días Hábiles Sin contar Sábado Y domingo Ya que esos días Son días Inhábiles Y no los cuentan Para este tipo De solicitudes Así que vamos a contar 1 2 Al tercer día Me llego el pago Si queremos contar Los días Sábado Y domingo Entonces seria 1 2 3 4 Y al quinto día He recibido Mi pago Por parte de Green Pantera Esto que estamos Viendo ahora Es el correo Que me llego Hace 6 horas Aproximadamente Por parte de Paypal Informandome Que A&K International Me envio 43.26 Dólares Y aqui abajo Dice Transaccion De GreenPantera Punto com Lo que estamos Viendo ahora Es mi cuenta De Paypal Para que puedas Ver con mas Detalles Esta transacción Aqui puedes ver Por parte de Quien recibió El pago Dice lo mismo Por parte de A&K International El 16 de enero Del 2019 Estado del pago Completado He recibido 43.26 Dólares Sin ningun Tipo de comision Y aqui abajo Podemos ver Quien ha enviado El pago Que es Por parte De GreenPantera Asi que Comprobamos Esta empresa De encuestas Sigue siendo Confiable En este 2019 Y si tu Decides Registrarte Con el enlace Que esta En la descripcion Te van a regalar 5 dolares Directo A tu saldo De retiro Tan pronto Completes Tu perfil Te asignaran Esa cantidad En dolares Y podras Retirarlo Sin ninguna Restriccion Tan pronto Tengas El minimo De pago Y te lo enviaran Hacia tu cuenta De Paypal Como lo han hecho Conmigo En este video Solamente Quería mostrarte La prueba De pago De GreenPantera Y comprobar Que sigue pagando En el 2019 Esta pagina De encuestas Si tienes cualquier duda Por favor Déjala en la caja De comentarios Que con gusto Le estaré respondiendo A la brevedad posible Si no estas suscrito A mi canal Suscribete Para que estes al tanto De las mejores formas De ganar dinero Por internet Mucha suerte Y hasta la próxima